Bueno chavales, he venido aquí a la nueva feria de Navidad de Pared del Valle 2021-2022 Esta feria que debería haber empezado ayer, sábado, y empieza mañana día 13 de diciembre de 2021 hasta el 9 de enero de 2022 Aquí detrás tengo la feria y os la voy a enseñar, os voy a hacer un BBB por esta feria cerrada Comenzamos Aquí tenemos la doña Renota XXL A ver si esto se enfoca bien Enfócate Ahora se enfoca A ver si os lo enseño bien Ahí tenemos la bocina de la doña Renota XXL Y aquí tenemos el UPSON DANGER Aquí tenemos la taquilla Vamos a subir un poco por aquí Aquí tenemos el UPSON Aquí tenemos el UPSON DANGER Y aquí la doña Renota XXL Estas son las dos únicas atracciones para grandes Aquí tenemos las camas elásticas Aquí tenemos unas camas elásticas Aquí pues una carpa Aquí tenemos una churrería Vale, aquí la churrería Y un puesto de algón de azúcar Aquí la churrería y el puesto de algón de azúcar Ahí las camas elásticas, ahí la doña y ahí el UPSON Así es un poco la vista de la feria Y bueno chavales Esta es la feria Y deja tu like si te ha gustado este mini vlog Este vídeo Suscríbete al canal si aún no lo estás Activa la campanita si aún no lo has tratado O cuando te suscribas Y yo no me enrollo más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!